Pervis Estupiñán, de vender empanadas a ser referente de la selección de Ecuador. El habilidoso lateral del Villarreal, su pieza fundamental para que la tri se clasificara a Qatar 2022. Veloz, habilidoso y con la cualidad de sacrificio para su equipo, Pervis Estupiñán pasó de ser una de las grandes promesas del fútbol de Ecuador a casi una realidad, pues gracias a su calidad futbolística, se ha convertido en un referente de la selección de su país, que tras su ausencia en Rusia 2018, volverá al Mundial para Qatar 2022. Tras un deambular por varios equipos de la tabla baja en España, el lateral ecuatoriano fue parte fundamental de la exitosa campaña del Villarreal en la Champions League 2021-2022, donde llegaron hasta las semifinales y sucumbieron ante Liverpool en dicha instancia. Con 24 años de edad, Pervis lució en la última temporada del fútbol de Europa y ahora se alista con la tri, para lo que será la cuarta cita mundialista del colombiano sudamericano, luego de ganar su boleto directo en las eliminatorias de la Conmebol. Oriundo de la provincia Esmeraldas del noreste ecuatoriano, Estupiñán es de origen humilde, pero también cuenta con un poco de tradición futbolística, ya que su tío, Jorge Guagua, jugó los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014. El lateral de la tri nació en una de las cunas del balón pie más importantes en Ecuador, pues de la provincia verde, surgieron otros referentes como Iván Hurtado, Walter Ayubi y Ener Valencia, quien fuera goleador del Pachuca en la Liga MX. Los inicios de Pervis se dieron en la Liga de Quito, club en que se formó desde las inferiores y fue llevado por su guagua, según relató el mismo zaguero del Submarino Amarillo. Debido a las limitaciones económicas que tenía desde temprana edad, junto a su familia y 5 hermanos, Estupiñán ganaba recursos para invertir en tachones, así como uniformes, vendiendo empanadas hechas por su madre y en un club de tenis. De pequeño vendí empanadas. Trabajé en un club de tenis, pasando las pelotas para ganarme algo y comprarme unos botines. Recordó el zaguero de 24 años en una entrevista durante sus primeros pasos en la Liga Deportiva Universitaria. Gracias a su técnica y físico, la bala ecuatoriana, como es apodado por su velocidad en las bandas, destacó en el cuadro de la bordadora y comenzó a ser requerido por las categorías inferiores de la selección de Ecuador, para participar en el Campeonato Sudamericano Sub-17, certamen que marcaría el inicio de un recorrido con la tri. Desde 2016, comenzó con su aventura en el fútbol de Europa, cuando fichó por el Udinese, que a su vez lo cedió al Watford, iniciando una serie de pequeñas etapas en equipos como Almería, Mallorca o Sasuna, hasta su actualidad estable, el Villarreal, de donde podría salir pronto hacia un club de mayor envergadura en el viejo continente. Con el sueño de llegar al Manchester United, el defensa vestirá en la Copa del Mundo de Qatar 2022 la casaca ecuatoriana, con el fin de hacer brillar sus cualidades para tratar de superar la mejor actuación de su combinado nacional, que se quedó en los octavos de final en Alemania 2006. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.